hola qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda allegium con el título damnen esta es una banda proveniente desde estados unidos formada en el año 2008 y para este nuevo año 2022 nos traen su álbum número 6 en su carrera tenemos aquí una banda que está súper bien conformada cinco integrantes tenemos un vocalista dos guitarristas un bajista y un baterista el dueño de esta banda el miembro fundador es el señor greg burghis quien está presente desde el inicio de este proyecto y también tenemos que el baterista es nueva contratación está presente en esta banda desde el año 2021 y tenemos también en cuanto a lo que es estructura de este trabajo 12 tracks y una duración de una hora con ocho segundos esta es una banda que ha adquirido bastante protagonismo en los últimos años y ciertamente es por su yo diría enorme calidad en cuanto a lo que es estos tremendos musicazos que tenemos aquí presentes tenemos elementos de aquí en cuanto a lo que es pues técnica de metal elementos también de lo que es el progresif de metal elementos de lo que es el melodic death metal también elementos de lo que es el technical metal core por lo menos en este nuevo trabajo hay que decir de que esta banda pues cambia de vocalista en el año 2015 tenemos aquí al señor really mike shane quien se encarga de las vocales y la verdad es que es un vocalista que es completísimo ahora centrándonos únicamente en lo que es este trabajo les puedo decir de que en las dos primeras escuchadas que yo le di definitivamente ciertamente como que no me convenció del todo siempre dije prefiero sus anteriores trabajos no que son bastante buenos de un altísimo nivel mucha brutalidad y que en este nuevo material yo diría que es básico y fundamental decir de que es no sólo de una sola escucha ni de dos sino de varias escuchas para poder descifrar y entender todo lo que esta bandota nos quiere mostrar porque si es una bandota tenemos aquí como les digo tremendos músicos monstruos de músicos especialmente en lo que es guitarras tenemos aquí dos tremendos guitarristas que usan unas guitarras vice rich de ocho cuerdas que son fantásticas como suena que brutal que suenan estas guitarras y la verdad es que ellos le sacan todo el jugo todo lo que tienen a estas guitarras no tenemos un álbum que es súper variado o sea es un álbum que es absolutamente dinámico increíblemente dinámico diría yo porque nos regalan un montón de pasajes de paisajes de momentos nuevos momentos que son súper veloces devastadores a más no poder otros momentos desacelerados otros momentos bien tranquilos digamos que a tono balado por lo menos en ciertos extractos de lo que es este nuevo material pero básicamente el trabajo de las guitarras es pero formidable o sea una velocidad un piquen de cuerdas unos riffs que son poderosos bestiales brutales bien apegados a lo que es obviamente este technical death metal a lo que es el también el death metal progresivo también todos estos elementos de lo que es el technical metal core uno de los aspectos que a mí me encanta de esta banda lo que le saca mucho el jugo es hacer estos solos que se convierten como si fuesen en unos riffs también en lo que es esta técnica del sweep picking y ellos incorporan pues bastante este efecto de lo que es pedal lo que es el delay realmente que es fantástico es lindísimo como ellos logran pues crear estas melodías que son súper atrapantes y aquí lo tenemos hay ciertos momentos donde inclusive estos arreglos de estos riffs llámenle como ustedes quieran tienen mucho protagonismo y hay otros momentos como que se esconden pero que siguen estando ahí que le dan una textura pero maravillosa a lo que es la música realmente que es algo que para mí es de lo más destacado que tiene esta banda y obviamente vamos a tener una ráfaga de solos aquí en cada una de las canciones unos threads ahí los guitarristas son absolutamente competentes también vamos a tener ciertos arreglos en cuanto a lo que es guitarras acústicas con una selección de acordes bastante interesante pero definitivamente eso le da mucha más variedad a este álbum no los momentos también que son de guitarras acústicas como les digo cual si fuese una balada eso está extremadamente bien expresado en cuanto a lo que es el bajo les podría decir de que si me faltó un poquito más de protagonismo por parte de este instrumento y ni más que nada yo diría que queda escondido digamos por la magnitud de presencia que tienen estas guitarras como les digo aquí hay para todos los gustos para quienes les gusta el metalcore les gusta el technical metalcore les gusta el technical death metal todo aquí hay para todos los gustos y en especial obviamente por lo que es su vocalista el señor riley que nos regala pues muchas texturas es un vocalista muy competente que logra hacer estas guturales que son súper bestiales bien graves bien pesadas también va combinando elementos de lo que es estos screams tomadas agudas las vocales y la banda también a lo que es incrustar estos elementos de las vocales limpias obviamente que a ti se te van a venir a la mente lo que es bandas de metalcore que usan este elemento ciertamente en otros momentos también podría decirles de que si me hizo acuerdo mucho a lo que es otro tipo de bandas que son de obviamente progresivo bandas como youtube por ejemplo que nos regaló un disc caso el año pasado uno de los mejores del año y básicamente para que tengan una idea esto es algo diferente o sea la banda más bien tira para el lado de lo que es el metalcore cuando ellos incrustan estas vocales limpias se escuchan muy americanizadas digamos así estas vocales no bien a lo que es la escuela de metalcore gringo y eso la verdad para quienes les gusta este estilo les va a volar la cabeza como les digo personalmente quizás en las dos primeras escuchas no me enganché tanto con el álbum pero después este es un disco para pegarle muchas escuchadas realmente que me llegó a convencer y muchísimo porque la banda tiene un montón de recursos aquí no sólo vocales sino también como les decía aspectos rítmicos de lo que es más las melodías también es decir es un disco que es extremadamente completo y especialmente por lo que es estas vocales que son muy dinámicas ahora lo que sí les puedo decir es que en lo que es producción brilla muchísimo ahora habrá que ver cómo suena la banda en lo que es las presentaciones en vivo habrá que ver ese aspecto porque si se escucha bastante lo que es la producción y sobreproducción en algunos momentos porque hay ciertos instantes donde estas vocales guturales se combinan con lo que es las vocales limpias también hay momentos donde se combinan las vocales guturales más graves con los screams así es que eso habrá que ver cómo suena esta banda personalmente me encantaría verlos en vivo y tocar sólo este trabajo para ver qué tal se escucha en vivo porque en cuanto a lo que es el disco este es un trabajo lanzado por la metal blade y la verdad es que es una producción impecable de primer nivel no le pide favores a nadie y también hablando un poco de lo que es elementos de batería hay que decir que tenemos una colección de fields fantásticos un manejo de lo que es este doble bombo que es asfixiante no que brutalidad de baterista que se consiguieron estos panas porque él logra pues una destreza gigantesca no por todos los componentes de la batería los tomes de aire suenan brutales los platillos del crash hi-hat la verdad es que eso está súper bien expresado también por ahí hay unos elementos de lo que es percusión eso me gustó bastantísimo se refue el nombre del instrumento en este momento pero eso también le da mucha más variedad al álbum momentos que son ultra brutales también no canciones por ejemplo como la novena que es una de mis favoritas que es denominada de dopamine void part 2 también el décimo track saturnine la verdad es que es una canción sasa y de ahí tenemos una canción que es instrumental que es la onceava eso también hay que resaltar y la verdad es que como les digo sea tenemos un álbum que es absolutamente dinámico para todas las personas que les gusta el metal extremo yo diría que si tienen que escuchar por lo menos unas tres veces este trabajo con mucho detenimiento porque verdaderamente que los músicos nos entregan algo que es de primer nivel hay que ejecutar los instrumentos como ellos ejecutan que es de una manera que es formidable el entorno en el que la banda te sumerge la verdad es que también es muy pero muy interesante y no me queda más que a ustedes recomendarles escuchar este trabajo para mí es una calificación de un 9.3 sobre 10 destacadísimo yo diría que si puede ser que esté dentro de lo mejor del año obviamente que hay bandas que logran digamos explotar mucho más lo que es los elementos del progressive dead metal technical dead metal pero esta banda yo diría que más está apelando a lo que es incrustar los elementos del technical metal core a su música y la verdad es que están haciendo un material y una propuesta bastante interesante y esto es para el aplauso porque la banda siempre trata de innovar trata de crear otras texturas otros ambientes y eso la verdad es que es digno de felicitar y más nada por el momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima